Bueno, empezamos por el lunfardo del país, de nuestro país, porque el lunfardo hay en todos los países. En Chile está el COA, en Norteamérica está el SLAM, en Brasil está el Giro, en España está el Caló, en Francia está el Argot, en fin, todos los países tienen su lunfardo. Acá se le llaman lunfardo porque, como tuvimos una gran afluencia italiana en nuestro país, hemos adoptado muchas palabras de Italia. Y lunfardo es, en su principio, el lombardo, o sea, de Lombardía de Italia. Porque parece que los lombardos en una época muy pasada, prehistórica, tenían fama de chorros, de ladrones, ¿no? Entonces le llamaban, con alguna drona, le llamaban lombardo, que era ladromba. Como si le dijeran a un tipo que lo meten en cadencete, es un porteño, un chorro, era lombardo. Y de lombardo se deformó un poco la palabra y se transformó en lunfardo acá en la Argentina, y quiere decir ladrón. Ahora, el lunfardo tiene muchas épocas, o sea, que cada generación tiene su lunfardo. Porque, de acuerdo a lo que considera la Academia de Lunfardo, de la cual soy miembro, el lunfardo agranda el idioma.